El Congreso de Chiapas rindió protesta como Presidenta Municipal Interina ante el Pleno del Cabildo. Ciudadanas y ciudadanos de Tuxtla Gutiérrez, en cumplimiento a las disposiciones señaladas en las leyes de la materia y atendiendo el mandato dado por el Poder Legislativo del Estado para el cargo que se me ha conferido, protesto, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de ellas emanen y cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo que el pueblo me ha conferido a partir de la presente fecha. En este sentido, Carla Burguete Torrestriana será quien conducirá a partir de este 22 de junio el destino del Ayuntamiento durante el tiempo que dure la licencia presentada por Carlos Morales Vázquez. Del mismo modo, asumió el cargo de síndica municipal la ciudadana María Guadalupe Velázquez Cruz, quien fungía en la planilla como suplente en el mismo cargo. La presidenta municipal interina manifestó su compromiso y dedicación para continuar trabajando por el bienestar de los tuxlecos, así como seguir en sintonía con el trabajo que se ha desempeñado desde que inició la presente administración. Soy Daniel Flores Menezes, esta fue mi crónica.